Chimbala desde el lado, andamos con Fari, con Alex, yeah. Súbalo y machúcalo, 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 hey. Va, 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 va. Perrea, mami, tú la ven, póndeme de espalda. Te quedas bonito cuando te pones esa falda. No quiero que te pongas de espalda. Te voy a romper el culo, mami, valga lo que valga. Ey, aquí estamos, reggae, pretty day. Andamos con los hierro encima, por ley. La bola la sacamos del play. Yo soy pelotero, pero me vuelvo en el lycée. Puta, qué risa. Va, que va, 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 que va, va, va. Tú son Julitos, man. Va, 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 que va, va. Tú son Julitos, man. Va, 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 va. Tú son Julitos, man. Va, 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 va. Ella me baila, yo le prendo la cámara. Cuando está carente, me lleva por la recámara. Mientras se desvite, ella apaga la lámpara. Cuando fue mi bebé, se pone bien arrebata. Ella no quiere novio, ella quiere vacilar. Fuma con sus amigas, siempre anda arrebata. Ella no quiere novio, ella quiere vacilar. Fuma con sus amigas, siempre anda arrebata. Mata, batulo, puta que rico. Ba, que va, ba, va, ba, que va, ba, ba. Son Julitos, man. Ba, 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 que va, ba. Tú son Julito, man. Ba, 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 ba. Son Julitos, man. Ba, 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 ba. Tú l3o Goods Fora Body Yorex. Perreo, bacaneo, toqueteo, aleteo Ese hilo está bonito, me dejaba todo lo mejor Ella ahí abajo está bien rica, huele a Flower Pong Te meto en tu casino, a los James Pong Rombeo, chupeteo, callejeo, guaracheo La nena es cachetona, por eso es que la analgeo Esos culos se transportan solo por avión Aterrizan en Colombia y piden salchichón Va que va, 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 que va, va Esos culitos van, va, 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 que va, va Esos culitos van, va, 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 va Esos culitos van, va, 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 va Subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo Subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo Subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo Subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo, subele, machucalo Pa, 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 pa… Sus culitos van, ba, pa, 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 pa. Sus culitos malamente del lao. Andamos con Paris, con Alex Andgie. El que nunca falla. Christian Casablanca. Cuatro urbanos. R de Colombia en la casa. Dímelo Cello. Kevin D.M. Alex. Duve no Gera. Dímelo Toyo. Em2 Produce. Los duros graban con los duros. Jaja. Gracias.